Bueno, Gerardo, vinimos a ver la función. Ah, bueno, están cordialmente invitados. Pero más que nada el encuentro, Gerardo, vas a ir a visitar a Flor, el camarín. Tiene un encuentro que está esperando mucha gente. Sí, vengo para acá, como vengo siempre a mis teatros, para ver a todos. Por supuesto le voy a saludar a Flor, si ayer hablamos por teléfono. Incluso le expliqué que ayer tenía una cena, que me impedía venir y nos vamos a saludar. Gerardo, hoy Rocío Marengo dijo que en el primer programa de este año, de la noche del domingo, Florencia cuando llegó no la saludó y como que le hizo un desplante a Sofía. No, a ver, además Rocío es inimputable, así que... ¿Estás contento que por ahí, bueno, no sé si es contento que Flor, está más cerca de Miguel Ángel Cheruti y Nito Ortaza para encabezar en Mar del Plata? ¿Te contó algo? Yo no tengo que estar contento, ahora supongo que hablaremos un ratito. Yo no tengo que estar contento de nada en cuanto a eso. Lo que le deseo a ella, pero de todo corazón, es lo mejor. Y además, si le juntas con Miguel Ángel Cheruti, que es un amigo mío, y un querido amigo mío, es fantástico. Y retomando lo de Rocío Marengo, que te estaba diciendo, Rocío, no ese tema. Otra vez de la inimputable. De la inimputable, pero no, 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 ella no dijo nada ahora, ¿eh? Pero es como que muchos están diciendo como que ella quiere ocupar el lugar que era lo que estaría dejando vacante Florencia. Ella dijo, yo soy como la co-conductora, dice. No, 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 no. Ella dice que es como la co-conductora en la obra. Muñeca, hablemos en serio. Pero ella dijo eso, que era como la co-conductora de la obra. No, está bien imputable.